... Bueno señores, en un momentito estaremos hablando con nuestras invitadas y quiero ponerle al día en lo que ocurrió en el caso del fiscal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, arrestado según la información que había dado la policía y la unidad del 911 que acudió a la residencia que comparte con su pareja cuando le daba esta, golpes. Pero todo es muy confuso en los tribunales, la mujer niega que él le haya propinado golpes, favorecía su libertad, él fue con varios abogados, los miembros del Colegio de Abogados de San Francisco de Macorís salieron a apoyarle en una rueda de prensa y el abogado que acompañaba a la presunta víctima defendía a él. Él había dicho un poco más temprano que ella decía que él no le había agredido y que se mantendría diciendo, garantizó, que ella no le había agredido. Recordamos lo que dijo porque así terminábamos el programa de ayer, esas declaraciones fueron dadas cerca del mediodía. El trato es, a mí nadie me ha visitado del Ministerio Público que está investigando, no sé por qué razón, no han comparecido donde mí por lo menos a ver cuál es mi versión de unos hechos en el que no habrán de ser lo que realmente somos. ¿Cuál es su versión entonces, Huáscar, de lo ocurrido? ¿Qué pasó esa noche? Una discusión que no trascendió absolutamente a nada, pero los hechos y en su momento oportuno, eso saldrá a relucir, porque no me siento en condiciones, y aquí están mis abogados, con lo cual he discutido este tema, el hecho de la posibilidad de abrir y presentar esta carta de renuncia formal. Y esto se ha hecho bajo el entendido de que no son los hechos ni este acontecimiento que me han forzado a presentar esta renuncia, sino que creo firmemente, y por eso hablé de que la honestidad no es un privilegio de la edad, sino de la cuna, que no soy honesto y siento vergüenza hasta de la propia institución, no por mis hechos, sino por haberse involucrado y haberse involucrado en la imagen de la institución. Bueno, este fiscal que es el procurador de la Corte de San Francisco de Macorí, Joáscara Fernández, presentó ayer su renuncia. La audiencia de medidas de coerción se prolongó hasta casi la media noche de anoche. Indira Vázquez, que es periodista, trabaja en Santiago y amiga de este programa, pues estuvo en esa audiencia, procuro hablar con ella en estos momentos, pero básicamente me decía que la jueza que conoció el caso, cuestionó la labor del Ministerio Público, la jueza dijo, porque los periodistas estaban ahí, que faltaban evidencias, que el Ministerio Público no podía probar, que se había producido la agresión y que faltaron expertistas, que ella considera que se pudieron hacer porque el Ministerio Público hizo otros, que no eran tan básicos y necesarios. Entonces, la jueza dice que conforme a los datos que tenía, es obvio que ahí se produjo una situación de violencia, pero que lo que ella podía acreditar es que se trataba de violencia verbal, probablemente, y que le iba a dar las medidas de coerción consistente en presentación periódica y ponía como garantes a dos personas de la comunidad. Vemos el video de la señora que es una pareja, viven por separados, pues es una pareja, ella trabaja en el Ministerio Público también, hay que decir, trabaja en el Ministerio Público, en una dependencia de la Fiscalía. Vemos parte de lo que ella dijo, tiene un sonido un poco, pero bueno, se puede entender e interpretar y básicamente lo que hace es negar que las acusaciones dadas sean ciertas. La policía dice que hubo una agresión, que el Estado va a boxar el Soberán con su chica de arriba. No, no, me pueden ver, yo no comunicó la razón, no soy agresiva, no me 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 agresiva. Yo era la que estaba aquí. ...jueces y fiscales cada día en materia de violencia de género, uno de los dilemas fuertes que se presentan es muchas veces las víctimas, la actitud de las víctimas, las negativas a seguir los procesos. En este caso no podemos tener un razonamiento con ciertas certezas, nos falta información para tener certeza, la jueza dice que eso no se le probó, no se le demostró, falta, por ejemplo, por determinar quién hizo la llamada, porque tengo entendido que la llamada fue de una persona próxima a ella, entonces esas personas que estaban en la casa podrían ser testigos circunstanciales de lo que ahí se produjo, lo que se produjo ahí lo saben ellos, obviamente es muy conocida la ruta que sigue la violencia, ella niega que recibiera maltrato físico, dice que no tiene daños psicológicos, e incluso dice que fue ella que habló en alta voz, pero ahora falta que el Ministerio Público haga las indagatorias del lugar, pero yo sé que, y eso lo sabe todo el mundo, cualquiera puede percatarse de que es más difícil cuando no tienes a la víctima colaborando con el proceso. Yo tengo un video del momento en que se entrega el hombre que le dio 16 puñaladas a su pareja en el municipio de Nahuatl, María Trini y Dad Sánchez. Pueden poner las imágenes porque es el momento de la entrega. Él dice básicamente, bueno, estaba muy preocupado por sus bienes, por las pastillas que le tocaba tomar al momento de entregarse. Ese es él y que se entregaba en presencia de todos para que vieran que no tenía daños físicos. Eso fue el mismo día, la madrugada del día 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sí quiero, he sacado este tema por una razón, y es por las declaraciones de la señora que lo vi hoy en un periódico que saca sus declaraciones desde el hospital, donde afortunadamente ella se recupera. Ella dice básicamente que ella conocía que él había tenido un proceso anterior. Él duró, él estaba condenado a 20 años de prisión por intentar matar a su anterior pareja, 20 años de prisión. Hay que determinar, y uno esperaría que el Poder Judicial determine por qué razón el juez de ejecución de la pena lo dejó en libertad con apenas 5 años de haber cumplido de los 20, que fue una tentativa de asesinato. Eso uno no se lo explica. Y yo creo que si el Poder Judicial, como ha dicho, está comprometido con que esta plaga de feminicidios no siga, debe tomar cuenta y que existan consecuencias. Obviamente no tenemos el expediente, hablamos por lo que dijo el mismo Ministerio Público de que esa era su situación. Pero vi que ella dijo que ella tuvo conocimiento de esa realidad de Crispén Ferreira, que fue quien hirió a Katia, Katia Acosta, y Katia dice que ella pensó que él estaba arrepentido. Entonces vamos a insistir en conversar sobre ese tipo de antecedentes. Esa es una alerta gravísima. Y me estaba enterando de dos cárceles, hablando con personas vinculadas al personal, de dos cárceles donde hay hombres que están cumpliendo condenas por feminicidios, que tienen nuevas parejas dentro de las cárceles. O sea, chicas, incluso chicas jóvenes, que conocen a esos sujetos y eso se le mete un amor y una cosa, y ellos hablándoles, y ellas se vinculan. O sea, hombres que han matado a sus parejas o que intentaron matarles y entonces esas mujeres dicen, bueno, conmigo no lo va a hacer. Qué triste y qué trágico y qué falta de educación también en ese aspecto es necesario en este país y eso hay que dirimirlo, hay que hablarlo, porque dejándolo detrás no se ayuda a nadie. O sea, a él lo hizo, a la otra, pero a mí no me lo va a hacer. Esa es una idea nefasta. Esos son tipos antisociales, algunos incluso con problemas astamentales, incapaces de sostener una relación sana. Y cuando ya existe ese antecedente, pues las madres de uno en los pueblos se lo decían. Fíjate cómo trata a su mamá, fíjate cómo trata a sus hermanas, fíjate cómo trata a las mujeres. Según trata a las demás, así te va a tratar a ti. Eso es importante que lo tomes en cuenta y es la razón por la que he querido poner este caso en evidencia. Me voy al cambio y terminando esta semana, que ha sido una semana de la no violencia, en evidencia, vengo con Dilia Leticia Urremera, que es una colaboradora habitual de este programa y a quien le he pedido sobre todo analizar desde el punto de vista de las familias. Dilia trabaja el tema de los derechos de familia, que nos ayude a comprender lo que ha pasado aquí. Sí, pero además de Dilia Leticia, Michelle Pérez, nos va a acompañar para hablar desde el punto de vista penal como abogada. Vamos a hablar del caso del sacerdote que ha sido condenado a 10 años de prisión. Hay unas responsabilidades civiles sobre la congregación, yo creo que no existe un precedente. Los agustinos están condenados a pagar 5 millones de pesos, o sea, hay una responsabilidad civil. Vamos a hablar de eso y de lo que pasó, porque según los jueces no se pudo probar que hubiese una, digamos que una agresión física para obligar al joven a sostener relaciones y eso, además de las evidencias de exámenes físicos al mismo joven, la falta de esas evidencias, pues por eso determinaron que no ocurrió la violación, sino una agresión sexual. A veces se nos hace difícil distinguir la diferencia entre una cosa y la otra, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Regreso de una vez.